Una chica me dejó en comentarios que hiciera un dibujo con el municipio de Salcedo, famoso por ser lugar de nacimiento de las hermanas Mirabal, heroínas que ofrendaron sus vidas en lucha contra el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Me decía que tratase de dibujar a partir del nombre de Salcedo a las hermanas Mirabal. Yo le dije que trataría de hacerlo. Empecé a diseñar y a dibujar hasta que le fui dando forma. Si quieres que el nombre de tu lugar aparezca en el próximo video, debes seguir los pasos. Paso 1. Seguirme para cuando lo hagas así puedas verlo. Paso 2. Dejarme en comentarios dónde vives y qué te gustaría que hiciera con él. Y paso 3. Seguirme en Instagram. Estoy leyendo todos los comentarios para así poder elegir y diseñar. Al final, así fue quedando. Espero que le haya gustado. Yo me divertí muchísimo en el proceso.